Muy bien, por la mínima diferencia perdió frente a Bolivia en este octavo partido de preparación con un balance de cinco derrotas, dos victorias y un empate. Aquí sobre el minuto nueve iniciando el partido, una opción entre Carrascal, Arroyo y Angulo que terminó despejando uno de los defensas bolivianos. Nueve minutos después al 18, otra oportunidad para Colombia, este es Atuesta con Angulo. Primero, el centro y el chino Sandoval que por poco y también emboca ese balón en la red. Aquí está esta falta de fuente sobre John García. Clara, el árbitro sancionó penal y al cobro Villarroel de penalti por el uno por cero. En la segunda parte Colombia lo hizo mejor, otra opción, centro de Carrascal para Sandoval y muy cerca también estuvo lograr el gol. Otra más para el equipo colombiano, tiro de esquina, el remate es García. Mira, aquí se junta con Atuesta, Carrascal y el palo le impidió el gol a Colombia que perdió uno por cero. Era muy importante hacer un partido con un grandísimo rival que es campeón centroamericano de esta categoría, que está en su sede natural tanto de mayor como su 23 porque acá se jugó el centroamericano y con público abierto, con sus árbitros, poder haber tenido mucho orden, poder haber tenido, superar esos minutos difíciles. El mejor resultado no podía haber tenido el seleccionado su vez.